Creo que tiene un interés muy multidisciplinar que a todos nos atañe, tanto a los que venimos del mundo clínico, del mundo médico, como al sector industrial, como a los economistas de la salud. Aprovecho para saludar al presidente de la Comisión de Sanidad de la COE, como todos aquellos proveedores del sistema sanitario, o en general ciudadanos preocupados por el devenir de una de las piedras esenciales de nuestro estado del bienestar, que es el sistema sanitario. Uno de los más de 130 expertos que participaron en los grupos de trabajo, a la sazón exministro de Sanidad, exministro de Defensa, comentó elogiosamente durante su proceso de elaboración que le parecía el informe más certero o que podía aportar más desde el informe abril. Eso supuso un gran elogio para todos, pero desde luego una grandísima responsabilidad. En definitiva, el libro que presentamos hoy es sin duda un compendio de conocimiento de un grupo de personas que con gran ilusión, con gran voluntarismo, con una experticia y una trayectoria intachable en todos sus casos, han contribuido desde distintas disciplinas, distintas visiones y formaciones hacia algo que creemos que es, indudablemente, un reto urgente, que es cómo mejorar y estructurar nuestro sistema sanitario desde la provisión de servicios sanitarios públicos como desde la sanidad privada para salvar aquello que realmente es nuclear en la vida y el bienestar de las personas, ni más ni menos que su salud. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.